Conversamos con Nuria Marcos, directora general de Pons IP y vamos a abordar detalles, realidades del nuevo reglamento de protección de datos de la Unión Europea porque queremos conocer cuáles son esas modificaciones y las verdaderas consecuencias que puede tener el incumplimiento de algunas de estas normativas. Bueno, yo creo que además hay un poco de pánico generalizado, además como ya ha faltado un poquito de tiempo para entrar en vivo el nuevo reglamento, que entra en vivo el 25 de mayo, vamos a dar un mensaje tranquilizador. La verdad es que España es uno de los países que ya con la directiva anterior tenía una normativa en materia de protección de datos de carácter personal fuerte, con lo cual los cambios no van a ser tan directos como puede ser en otros países. Nosotros ya estamos bastante adaptados, nuestras empresas y nuestros datos personales están bastante bien protegidos, con lo cual partimos ya de un punto de partida bueno. La directiva que teníamos antes solamente obligaba a determinados aspectos finalistas y luego tenía que salir la legislación de cada uno de los países la que adaptara a eso. El reglamento, sin embargo, que desde hace dos años es de aplicación directa en todo su contenido. Luego habrá desarrollos legislativos en cada uno de los países que adapten la legislación actual a ese reglamento, pero bueno, supongo que sean mínimos. En cualquier caso, el reglamento introduce, yo creo, mayor seguridad jurídica para todos los usuarios, para todos los ciudadanos europeos y sus datos personales, porque es verdad que el mundo internet, el mundo redes sociales ha introducido, bueno, el caso de Facebook conocido por todos, al final que utilicen nuestros perfiles para fines comerciales pues tiene que ser algo que esté autorizado por nosotros. Un poco la tendencia del reglamento es esa, establece normas que den más seguridad jurídica a los ciudadanos para, nosotros por ejemplo ya teníamos un ejemplo fácil, teníamos muy bien regulados el derecho de acceso, cancelación, modificación a nuestros datos personales, ahora se refuerza esa medida, por ejemplo se incorpora el derecho al olvido, que es la posibilidad de que se haga desaparecer, se desindexe, como dicen los informáticos, toda la información del histórico de nuestros datos, cuando ya no tengan interés informativo, pueden hacerse desaparecer pues de los buscadores o de cualquier otro agregador de noticias, por ejemplo. Insisto que es, ¿en qué afecta esto a las empresas? Que quizás sea un poco más tu pregunta, ¿qué van a tener que hacer las empresas respecto a lo que hacían antes? Bueno, había cosas que tenían que hacer, como notificar sus ficheros a la Agencia Española de Protección de Datos, esa obligación desaparece. Ahora digamos que lo que se pretende con esta normativa es que cada empresa sea más responsable y más eficiente en la gestión, en el tratamiento de esos datos personales que maneje. ¿De qué modo? Pues el reglamento te da tips, te da opciones, posibilidades, pero te deja libertad respecto a cómo regular eso. Es verdad que sigue existiendo a una determinada nivel más o menos en función de la tipología de los datos, lógicamente si los datos son de mayor sensibilidad, las exigencias van a tener que ser mayores, pero insisto, desaparecen las exigencias anteriores, las nuevas van a ser llevar un registro activo de las actividades y de los datos que se manejan dentro de la empresa, que eso va a suponer tener un poco lo que venía antes en el documento de seguridad, tener bien definidos cuál va a ser la forma de tratar esos datos, qué finalidad tienen, si se van a acceder o no. Afecta, por ejemplo, mucho al tema del consentimiento, que la nueva normativa exige que sea expreso en todos los casos. Entonces, bueno, eso sí que a lo mejor a las empresas les genera cierta problemática, porque tienen que recabar el consentimiento expreso, ya no vale eso de decir, como he entrado en la página web, ya tengo el consentimiento de que ha navegado por allí, ya no vale. Ahora necesitamos que de verdad haya una aceptación expresa de que van a ser utilizados y tratados tus datos con esa finalidad. También el reglamento es más garantista en eso, nos va a permitir tener más información de quién es el que está tratando esos datos y nos va a dar más, como ciudadanos, como personas físicas, nos va a dar más versatilidad a la hora de poder, por ejemplo, cambiar de proveedor de servicios en materia de una operadora de telefonía. Vamos a poder pedir que se trasladen los datos de una operadora a otra, que la operadora anterior no pueda utilizarlos y que yo tenga esa libertad de cambiarme cuando quiere y que desaparezca el rastro anterior de esos datos. Como os decía, las empresas van a estar aplicadas a un registro de actividades, van a tener que hacer una evaluación de impacto de los riesgos posibles que va a tener el tratamiento de datos que ellos hagan. Y en tercer lugar, la figura del responsable del DPO, del DPO, el delegado de protección de datos, que es una figura que yo creo que también las empresas están un poco asustadas con que ese delegado vaya a ser el que sea responsable. No, el responsable del tratamiento, el encargado del tratamiento van a seguir siendo los mismos, las empresas que tengan esos datos. El DPO es una figura para añadir más seguridad jurídica a este proceso y lo que va a hacer es velar, porque de hecho el reglamento te exige que sea una persona independiente a la jerarquía de la organización, pero muy vinculada a ella, que permita de verdad que la utilización de esos datos personales sea con un fin determinado y con un control. Al final, digamos que la digitalización, la evolución tecnológica ha ido muy rápido y ahora se está quizá adaptando la normativa que se había quedado un poco desfasada de tanta evolución. También quería consultarte sobre las consecuencias reales del incumplimiento de las normativas. ¿Cuáles son los riesgos a los que se afrontan, a los que las empresas pueden afrontar? Pero de verdad, porque también se ha comentado mucho de algunas multas astronómicas o, bueno, ¿cuál va a ser la realidad de las consecuencias del incumplimiento? Bueno, ahí a lo mejor vamos a tener que asustar un poquito más, porque sí que es cierto que tal como está el reglamento redactado, las sanciones pueden llegar a ser proporcionales al volumen de negocio que tenga esa compañía. Pero bueno, yo creo que estamos pensando en grandes compañías multinacionales que manejan nuestros datos con una utilidad comercial clara, pensamos en entidades bancarias, en las propias redes sociales, como la que hemos mencionado antes, que al final buscan un impacto comercial con eso. Yo, nuestra experiencia con la ley orgánica anterior y un poco yo creo que con el reglamento va a ser igual, es que, a ver, tenemos la entrada en vivo el día 25 de mayo, pero que las empresas pueden tener cierta tranquilidad porque no creo que el día siguiente la Agencia Española de Protección de Datos vaya a dedicarse a sancionar a cualquier empresa. Se trata de ir adaptándonos a trabajar de una manera distinta, como decía, recabando autorizaciones y consentimientos y teniendo en nuestra casa bien organizado el tratamiento de todos esos datos personales, informando perfectamente a los consumidores, a los usuarios, a las personas, qué vamos a hacer con sus datos, quién es el responsable del DPO en nuestras organizaciones, que además no hace falta ni que sea una persona de la propia organización, eso se puede subcontratar, entonces va a haber DPO en empresas como la nuestra que ofrezcan esos servicios para muchas más empresas. También es un poco, bueno, hemos tenido la normativa de compliance, tenemos la normativa de calidad, tenemos, yo creo que es, estamos buscando, como dices tú, la seguridad jurídica en nuestras operaciones. Una de las novedades que introduce el reglamento también en este sentido es que empresas que antes estaban fuera de la Unión Europea, pero que trataban datos de ciudadanos aquí, no estaban obligados a cumplirlo, ahora ya es así. Entonces Facebook, que es una compañía americana, pues va a tener que someterse al reglamento igual que en las empresas de aquí, lo cual me parece justo. Perfecto, pues muchísimas gracias por esta explicación real de lo que es el nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, sobre eso hablaba Nuria Marcos, que es directora general de Pons IP. Gracias por ver el video.